El batallón de inquietería de abastecimiento y mantenimiento número 511 se encuentra realizando trabajos de desformatación y elaboración de disques arrojados en el distrito de Santa Eulalia, en la región de Palomar. Los trabajos que se está realizando son de desformatación, limpieza de río y construcción de disques arrojados. Ahora, voy a hacer una explicación de trabajos que se encuentra realizando de todos los disques arrojados. Bueno, en la elaboración de los disques arrojados, normalmente cuenta con un consistente de disminación, el cual es de aproximadamente de 45 a 60 grados, la cual nos va a permitir que esta restrita ribereña pueda ser muy efectiva hacia los huaycos, hacia los desformes de los ríos. Ahora, vamos a ver cuál es la inclinación que se está realizando en este disque arrojado que se está realizando en este distrito. Podemos apreciar que el disque arrojado aproximadamente está siendo de 60 grados. ¿Por qué? Pues cuál es la razón. Por la fuerza de río, del río Rimac, que constantemente viene con maderas, árboles, festrechos y de piedras. Es por eso que se utiliza esta inclinación, para que pueda enfrentar el choque y así pueda realizar un buen trabajo, un buen desempeño del disque arrojado que se está realizando. La excavadora hidráulica aquí mismo trabaja con otros equipos de ingeniería, como es el caso del cargador frontal. La excavadora lleva material lo más cerca de la excavadora para que pueda reaccionar la piedra, colocarlo y armar el disque arrojado. Y los bolchetes roqueros son los que traen el material de la cartera hasta este sector. Bueno, esto podemos concluir. La importancia de la construcción de los viques arrojados en las zonas propensas a Huaycos, como el distrito de Santa Clara. Gracias. 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 Gracias.